Centro Informativo presenta el resumen anual. Los acontecimientos que marcaron el ritmo de nuestro día a día. Marzo El miércoles 1 de marzo el gobernador del estado reconoció a transportistas por la paciencia que mostraron a raíz del incremento de la tarifa del servicio colectivo. El INE presentó una propuesta para implementar urnas electrónicas en las elecciones. Mujeres del municipio de Terrenate se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir al Ejecutivo local que detuviera la proliferación de los denominados telares de la abundancia, al tiempo que exigieron les fuera devuelto el dinero que entregaron a organizadoras de uno de estos esquemas de Ponzi. Con solo cuatro patrullas operaba la Dirección de Seguridad Pública de Tlaxco, indicó la presidenta municipal, Gardenia Hernández Rodríguez. El jueves 2 se reportó que los funcionarios que incumplieron con la declaración 3 de 3 saldrían de la administración estatal, advirtió el gobernador. La Procuraduría General de Justicia del Estado inició 12 carpetas de investigación contra igual número de administraciones municipales que finalizaron su gestión en diciembre tras haber recibido denuncias por parte del órgano de fiscalización superior y de autoridades actuales, indicó el titular de la dependencia, Tito Cervantes Cepeda. La legisladora panista, Guadalupe Sánchez Santiago, presentó ante el pleno del Congreso local una iniciativa de reforma al Código Financiero encaminada a que el gobierno estatal elabore un presupuesto con perspectiva de género. El viernes 3, debido a problemas en los procesos de entrega-recepción en las comunas, los diputados locales otorgaron un mes de gracia a las autoridades municipales para que remitieran la información de cuentas públicas del último trimestre de 2016. A lo largo del año se habían registrado afectaciones en 300 hectáreas del Parque Nacional La Melinche debido a incendios forestales. El domingo 5, en el marco de la celebración del Día de la Familia, la presidenta honorífica del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, destacó el papel que tiene la cohesión familiar en el entramado social. Un joven originario de Santa Polonia, Tecalco, estuvo a punto de ser linchado en Santa Cruz, Aqueagua. El lunes 6, se dio a conocer que el IT alargaría el pleito legal con la contralora de ese organismo. El martes 7, la vocera del Frente Nacional para la Sororidad, Olimpia Coral Melo, exigió a las autoridades estatales y federales aplicar sin distingos la ley para frenar la violencia contra las mujeres como parte de las acciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La activista también exigió adecuar el marco legal en la materia. Policías de Pisaco ayudaron a evitar un intento de secuestro a una joven de la ciudad, indicó el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Cárdenas, quien destacó que los delincuentes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. El miércoles 8, el subprocurador Víctor Pérez Dorantes aseguró que los sujetos detenidos un día antes en la Pisaco por un intento de privación ilegal de la libertad en agravio de una joven podrían enfrentar otros cargos. Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, diputadas de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas, reconocieron que aunque Tlaxcala cuenta con disposiciones legales que defienden los derechos de la población femenina, prevalece el rezago en la atención a los problemas que la quejan. El gobernador Marco Mena afirmó que su administración atendía las nueve recomendaciones que realizó la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres a fin de evitar que se emita una alerta de género para Tlaxcala. El presidente municipal de San Pablo del Monte, Cusberto Benito Cano, presentó una denuncia contra exautoridades del ayuntamiento que fueron encabezadas por José Isabel Marcelino Rojas por el cargo de robo de documentación oficial. El jueves 9, diputados del PRD propusieron incrementar la cantidad de síndicos en los cabildos. El grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa de reforma a la ley orgánica de la institución del Ministerio Público para integrar la figura de fiscalía especializada como parte de la implementación del sistema estatal anticorrupción. El viernes 10, Florentino Domingo Sordoñez renunció al cargo de secretario de Gobierno para buscar la presidencia estatal del PRI. En su lugar fue nombrada Anabel Alvarado Varela. El lunes 13 se informó que fedatarios nombrados en el gobierno de Héctor Ortiz recuperaron sellos y libros notariales. Durante el foro Salvar al Campo de México y Tlaxcala, organizado por el Congreso Agrario Permanente, los representantes de grupos parlamentarios exigieron al gobernador Marco Mena que pusiera mayor atención al sector y mostrara más apertura para escuchar y tomar en cuenta sus propuestas e integrarlas al Plan Estatal de Desarrollo. El martes 14, el Congreso local aprobó la creación de dos secretarías de Estado. El miércoles 15, la flamante secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado, anunció que tendría acercamientos con activistas que denunciaron la indolencia de la Procuraduría del Estado en investigaciones sobre mujeres y niñas desaparecidas. Integrantes del movimiento Antorcha Campesina fueron detenidos por policías de Guamantla luego de que se manifestaran en rechazo a la reubicación de comerciantes. A más de medio año de presentada una denuncia contra el consejero de élite, Raimundo Amador García, por parte del diputado local del PT, Jesús Portillo Herrera, el funcionario electoral solo había rendido una declaración sobre ese caso. El diputado periodista Martín Rivera se deslindó de las acusaciones y denuncias por incumplimiento en el proceso de entrega-recepción en el Ayuntamiento de Terenat, el cual presidió durante poco más de dos años. El lunes 20 se informó que la Secretaría de Salud encabezaba la lista de dependencias con más quejas en contra. El martes 21 se informó que diputados locales revisarían la actuación del alcalde de Tepeyanco, Vladimir Sainos, al que se acusaba de solapar aviadores en esa comuna. La Procuraduría General de Justicia del Estado reconoció la desaparición de ocho niñas y mujeres en San Pablo del Monte. Un polvorín estalló en Sanctorum con un saldo importante debido a uno de ellos en estado delicado. La fracción parlamentaria del PRD propuso reformas al reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes para aumentar en cinco años la vida útil de las unidades que prestan el servicio público. El miércoles 22, la ex encargada de la tesorería de Tepeyanco se dijo víctima de presiones de la edilidad de Vladimir Sainos, a quien nada más acusaba de incurrir en violencia de género. Dos policías del Carmen Tejesquitra fueron ejecutados en esa localidad. El jueves 23 se dio a conocer que el Gobierno del Estado acataría la recomendación emitida el 21 de marzo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se garantice el acceso a la salud y agua de calidad ante la contaminación que presenta el río Atoyac. El viernes 24, autoridades dejaron libertad a un menor de edad que ultimó a un policía de Terrenate. La madrugada del lunes 27, el presidente de la Comunidad de San Isidro, municipio de Apisaco, Salvador Rojas Ramos, sufrió una agresión a balazos en su domicilio, fue internado en el Hospital Regional de Sonpantepec y su estado de salud se declaró reservado. La tercera parte de los ayuntamientos habían cumplido con la certificación de sus policías. El 85% de los 14 integrantes de mayor responsabilidad del Gabinete Estatal ya había presentado su declaración 3 de 3 que incluía información patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. El martes 28, el Instituto de las Caltecas de Elecciones rechazó la solicitud de cinco organizaciones para constituirse como partidos políticos. El miércoles 29 de visita en Taxcal, el padre Alejandro Solalinde señaló que el crimen organizado tiene presencia en la entidad a través del tráfico de personas por hacer este tipo de denuncias. El activista ha recibido amenazas de muerte. Integrantes del ITA acudieron al Congreso del Estado para explicar por qué querían 34 millones de pesos de ampliación a su presupuesto. El Tribunal Electoral ordenó a los ayuntamientos de Taxcala chartúen vanidativitas que pagaran salarios y gratificaciones a exmunícipes. Un alumno de la Universidad Politécnica de Taxcala atacó con un arma blanca a un directivo de la institución. El jueves 30, la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado, insistió en que el Estado se mantenía como un lugar seguro y negó que hubiera omisiones o inacción por parte de autoridades ante la ola de inseguridad que enfrentaba Taxcala. Se registró una nueva explosión en un ducto de Pemex localizado entre las comunidades de La Soledad y Santa Isabel, Mixticlán, en el municipio de Calpulalpan. El viernes 31 se informó que la falta de difusión generaba una idea equivocada del nuevo sistema de justicia, señaló un especialista. La Soledad La Soledad La Soledad La Soledad Gracias.